Con todo respeto, la piedra que nos dio es que hicieron todas las calles que hicieron, no sé, no sé qué, cuando nos dimos de cuenta era que ya estaba, ya estaba el proyecto, estaba todo, bueno, socializé, bueno, ya estaban las cosas, no había ninguna. A una señora para que tratara mal a esta señora que se le desocupara, que esto no era de ella. Bueno, listo, en fin, ahora, bueno, no pidemos los de nieve, no, ahí estamos estableciendo otro derecho a nieve, y yo no voy a dar que a Nicolito firme, ni nadie firme, hasta que le encane la clara de más allá, no sé cómo es que vamos a hacer con los de nieve, porque yo tampoco puedo dejar la nieve desamorada. Y luego directa la mano para que le hagan la casita. Sí, no, sí, eso fue el compromiso con el mal, entonces, vamos a hacer una modificacioncita, vamos a hacer otra oblicación, porque yo qué, así, del y voy, que te obligó la playa, y no me dices razón. Estamos restableciendo el hecho, pero es fundamental, que el cuyo ya estamos ahí, listo, entonces, bueno, ya estamos ahí, yo no, no firmamos un documento, ninguno de nosotros, hasta luego no tengamos claro lo de nieve, está bien. Entonces, ahí está sí focalicemos, no hemos perdido nada, estamos haciendo restablecer derechos, y para eso son las protestas, para eso son estas actividades, para eso son los mecanismos, ¿sí me entiendes? Entonces, muchachos, pues, lo que les dije ayer, me alegra que se haya podido consolidar, me alegra que se haya podido acceder a eso. Eso se dio por ustedes, por usted y el coronel. Más que todo por el doctor. ¿Y por qué con el acartito? Porque el coronel también. Porque el señor no tiene la autoridad, porque el señor no tiene la autoridad, porque el señor no tiene la autoridad. El doctor Oscar, yo quiero, o sea, todos tenemos una moral, y la moral, o sea, en la que estamos llamados, y ya empezamos la cuarema, no me lo quiero dar de santo, porque eso es más pecador de quien quiera decir. Mañana hay uno, entonces. Estamos en un tiempo de cuarema, donde tenemos que reflexionar, hacer mejores, con las limitaciones que cada vez reconocemos. Yo les quiero llamar a la cultura. Gracias a Dios y a la vida santísima, estamos ganando, como usted dice, doctor, el espacio que nosotros estamos reclamando, donde se reúna la justa y a su comunal. Hoy nosotros, mañana no nosotros, pero nosotros no vamos a hacer, que es lo que se busca. Pero que van a haber dificultades, porque van a decir, le ganamos a los hijos, le ganamos, le ganamos, le ganamos. ¿Va a hacer eso? O sea, vamos a pedir a Dios que nos dé fuerzas para soportar esas situaciones, porque van a venir. No lo vamos a poner a... Pero que le ganan, o sea, yo no entiendo que le ganan. No, pero por tu leado, por tu leado. Entonces, no le hagamos caso, no le hagamos caso a esa situación. No le hagamos caso. Tratemos de tener, como dijo Agustín, yo al alcalde no me lo voy a obligar. Pero a él se le tiene que dar lo que se le tiene que dar. Mire, voy a hacer otra propuesta aquí, don Dario, ya hagamos la aportación de una vez. Si eso llega a presentar, en forma de lo que sea de burla, de agresión, de comentario, de lo que sea, me lo dicen a mí y yo los conmigo, así de sencillo. Entonces, ojalá, esto aquí tiene, ojalá que el señor alcalde de aquí en alguna reunión con nosotros y que le demos la palabra de confianza para que él diga, ojalá, hombre, después de que eran mis enemigos, ahora me están respaldando, para el hermano me están diciendo, ellos no me respaldaron, entonces ellos la van a dar en la casa. O sea, o sea, que no hablemos de él, que no nos citamos derrotados, que sigamos apoyándole y decirle alcalde, vamos con lo de nieve, a nosotros nos va a cumplir, pero también nos vamos con lo de nieve. Es lo mejor estéril, o sea, para que haya una armonía. O sea, eso es lo que yo quiero. O sea, que no sigamos peleando con el alcalde, no nos vamos a obligar, no nos vamos a obligar. Porque en la medida que nos pongamos a seguir peleando, fácilmente no nos puede cumplir a nieve. Y a nosotros nos puede hacer las judías. Que nos las puede hacer a las buenas o a las malas, eso ya lo sabemos. Pero por lo menos pongamos de su... Sí, pero bueno, por lo menos nosotros pongamos de nuestra paz. Exacto, esa es la palabra. Yo aquí en nombre de la comunidad y en nombre propio, yo quiero darle un agradecimiento al doctor Oscar por el tiempo que ha dedicado a esta problemática y que siempre... Yo he sido una de las personas que siempre lo he dicho, que la comunidad lo puede decir. Para mí siempre ha estado inclinado a favor de la comunidad. Sí, 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 muchas gracias. Yo también quiero agradecerle el nombre de la comunidad, el nombre propio mío, al gobernador de los concejales. Sí, yo aquí no he estado yo, Fabián, pero él me les puede comunicar a los otros, cuando los otros concejales ya lo saben, la gratitud que nosotros les tenemos a él. Y nosotros también estamos muy grandes. Sí, también, mire. Es que nosotros no hemos perdido nada. Con eso le pongo que he estado. Que no ganó mucho. Porque aquí la intención de himbrar tal de, voy a hacer esto y ustedes váyanse. Y le pudimos demostrar que no era como pensaba, le pudimos demostrar que no, que tenía que llegar a un acuerdo, a una concepción, un acuerdo con la comunidad para poder desarrollar lo que quiere desarrollar, que no es un permiso para el barrio, nosotros sabemos que es bueno para el barrio. Entonces, mire, que no hemos ofrecido nada, hemos ganado mucho, gracias a Dios, y que Dios quiera que sea lo mejor para nuestra comunidad. Mi bebé también debería cuando hable con él que ya se arregle esto, que ya con este contratista le dé el trabajo a la gente aquí mismo en el barrio. Previo, previo, previo a la prima de eso, también voy a pedir un espacio con la contraparte para hablar también, que ellos también de pronto tengan algunas otras votaciones que puedan ser pertinentes con respecto al documento, a ver ellos también qué opinan, y además pues hacer la aclaración de eso, que es que aquí nadie ha ganado, ¿verdad? Aquí nadie ha perdido, todos ganados. Todos ganados, ¿qué ganamos? Un muy buen proyecto con restablecimiento de derechos que estaban vulnerando. Eso es lo que ganamos. Bueno, entonces sí, señor, pues qué pena. Así es honorable y considerado. Yo quiero agradecerle y saludarlo, y pues gracias por darme el gusto de la palabra, y lo que habla, pues muy bueno lo que se ha ganado, pero lo que también quiero que quede bien clarito es que ayer cuando se planteaba lo que se ha logrado este convenio, que ya presentan ellos como para buscar, que quede en una cláusula donde diga lo que acaba de tratar el doctor Oscar aquí, la cacha queda, digamos, pública, en el contrato del convenio que van a ejercer, ahí que diga lo mismo, el salón número 3 queda con acceso a reunirse en las comunidades. Para el público, para la comunidad. Exactamente, sí. Y para las actividades que se presenten. Sí, sí, alegrame a... Y ya hablando del documento, pues como yo creo que es mañana que van a leer un número. Dios, Dios, Dios. Entonces ya pues que... Ya me accedió este consejo para hacer la parte de lo que van a plantear ahí. Porque hicieron el documento, pero falta ver la contraparte, si la calle acceda o no acceda. Entonces ya no sabemos si sí o no para arrancar con la obra. Y comunidad cuente conmigo que yo, si mañana me llaman, vamos ahí. Yo con mucho gusto los acompaño. Dios, Dios, Dios. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 a la administración digamos a acabar la cancha de junio digamos que no tiene con acceso a un grupo si no va a ser tres polideportivos yo le dije a la desplazación yo le dije que los llanos socializó con los deportistas con el pueblo pues que no, pero que en tu caso ya le tiene va a ser lo mismo que hicieron con nosotros lo mismo que hicieron yo le dije a que le va a armar un problema más grande que el del avión porque el deporte es... claro es que alguien la hace entonces si fijan que costaron las cosas eso es lo que no el polideportivo y el acueducto también es que va a arrancar Fabián construyó al igual del Paraguay no, eso, allá nos tumbaron y no han hecho nada y aquí hace lo mismo pero lo único que dijo el doctor es que con esto se está ganando mucho porque con esto digan que es posible encadenar porque ya después del primal se trae a llenar su maravilloso se ve los humanos que viene y hay su maravilloso ahí ya está presionando tanto el alcalde como el coronel claro 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 entonces muchísimas gracias muchas gracias 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 gracias